Un hombre murió prensado luego de intentar detener su camioneta a la que presuntamente se le voltaron los cambios en la colonia San Jerónimo en el municipio de Monterrey. El accidente ocurrió cuando el conductor de la unidad había descendido junto a su trabajador luego de haberse estacionado. Sin embargo, el contratista observó que la camioneta comenzó a moverse y a decir de versiones de sus compañeros, él intentó detener el vehículo. Tras abrir la puerta e intentar subirse a la unidad, esta se impactó contra un poste y un auto que se encontraba estacionado en el lugar, provocando que el hombre quedara prensado entre ambos vehículos.